Escorpión Dorado Apenas tiene un pinche añito Pero antes estaba en mi página de interneist Y tenía muchos videos regados por otros lugares Así que me voy a encargar de poner los clásicos del escorpión Los mejores vlogs que he hecho Los pondré para ti durante el pinche mes de diciembre Todos los días será día del escorpión dorado El miércoles, nuevos videos El resto de la semana, videos clásicos El escorpión dorado está en tu pinche ano ¡Peluche en el estuche! Las imágenes y el vocabulario contenido en este supervideoblog No son aptos para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, ¡el escorpión dorado! ¡Qué tranza, culeros! Ya llegó su pinche amigo, el escorpión dorado Y estoy aquí, güey, porque soy un pinche Lord Inglés, güey Aquí en los pinches Juegos Olímpicos ¡Culeros y putitas! ¡Les voy a atar! ¿Cómo se pone el pinche ambiente aquí? El pinche tipo de gente que se viene aquí a... Pues a dar sus pinches aires de grandeza, ¿no? Hay de todo el pinche mundo Lo bueno es que yo soy bien chingón Y hablo un chingo de idiomas, culeros Entonces, pues voy a poder entrevistar a un chingo de gente culeros ¿Cómo ven? ¡El escorpión dorado! ¡En Londres! ¡Peluche en el estuche, putos! Bueno, pues aquí es la pinche salida de todos los güeyes Que están saliendo para afuera de los que vienen de diferentes deportes Vamos a ver si nos encontramos alguno que hable del idioma más chingón del mundo O sea, el pinche mexicano Hay güeros, hay chinos, hay pretitos, hay de todo, güey Y aquí, mira, le está pidiendo ¿Quieres tickets? Sí, sí, quiero tickets ¿Cuánto dinero vas a pagar para un ticket? No, 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 el precio del ticket ¿No? Si las personas no usan los tickets Pero tengo tickets Puedo venderte por un millón de pobres ¡Oh, no! ¡Sí, ven! Esto es un ticket ¡Ay, me la quería hacer, güey! ¡Thank you, guarita! Aquí está el pinche presente España ¡Qué tranza, mis españoles! ¿Cómo están? Estamos muy bien ¿A dónde vas? Ahora de esta tarde tenemos balonmano y baloncesto ¡Baloncesto! ¡Se dice básquetbol, güey! Básquetbol, bueno, bien O básquetbol Oye, ¿cómo van los españoles en el pinche medallero? Pues nada, muy mal, una medalla solo ¡No mames! Pero bueno ¡Tan chingones que... ¡Ay, sí, somos campeones del mundo y de la Eurocopa! Y aquí valen para pura madre Aquí valen nada Y la crisis y todo Vamos para abajo, pero bueno Dale un pinche mensaje a tus pinches atletas, huevones Que no se hagan a nada Pues nada, que espabilemos un poquito Que hay que sacar más medallas Pero bueno, llegarán, llegarán Llegarán, chido Gracias, carnal ¿A dónde vas? ¡No le saques, mi español! No más, porque no más han ganado una pinche medalla Ya te abres ¿De dónde eres? Eh... De España ¿Pero vienes a apoyar algún deporte en especial? Sí, soy nadador ¿Eres nadador? ¡No mames! ¿Y cómo vas en las medallas? Yo mal, pero bueno ¡Puta madre! ¿Cómo se llama tu nombre? Juan Miguel Rando Juan Miguel Rando ¿Y cuántas competencias te faltan? Ya estoy He acabado ¿Ya acabaste? Acabé el domingo y acabé el domingo ¿Y te la pelaste? No sé lo que es eso, pero... Es que como que perdiste, huevones Sí, un poco, sí ¡Puta madre! ¡Pinche Phelps! ¡Chinga tu madre, Phelps! ¿Cómo están los españoles? ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Por qué? Si no están ganando nada, más que una medalla Pero lo importante es participar, hombre ¡Órale! Está bien chido tu cosa esta ¡Yeah! Es como un pinche penacho, güey, pero europeo Pinches put... Se robaron el de Moctezuma Y ahí lo trae la güerita, no mames Tú eres pinche chilango, ¿verdad? Yo claro Se te va el pinche nopal como a mí, cabrón ¡Hombre! Aquí, nopalitos ¿De qué televisión son? Pues somos de la más verga de la del peluche en el estuche Y hoy, hoy va a jugar Van a jugar los pinches argentinos en el baloncesto ¿Sí o no? Que no te dé miedo, carnal ¿Cómo estás? Como el orto ¿Cómo que como el orto? Penetrado Sin poder entrar ¿Por qué? ¡Chingada madre! Pero ¿por qué no los compraste antes, carnal? Tampoco Por online, imposible ¿Ibas a ver el básquet? Básquet ¡Puta madre, güey! ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? No sé ¿Ni siquiera ibas a ganar? ¿Los argentinos iban a ganar? Sí, ganábamos Hoy tranquilo, hoy tranquilo ¡Cálmate! Vamos en semifinales Le sobran, le faltan boletos 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 Ahí viene la de valiente Adiós ¡Hola, güerita! ¿Estás en TV? Sí ¡Hola! ¿Cómo estás? I'm good I can do that voice too That's my voice Are you laughing off my voice? No, we're not laughing at your voice ¡No mames, habla como yo! You talk like me Y every talk like you Te comí un pinche chiflador ¿Dónde están los putos? Me he encontrado un pinche mexicano Me cae de madras que los pinches mexicanos están bien jodidos Y no pueden venir a pagar pinche baros como yo Que tengo un chingo, güey ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Es como el brujo mayor ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? En el 2010 ¿Cuál es el nombre de tu nombre? O sea, ¿cómo se llama tu nombre? Ah, mi nombre es Mukti Arsing ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? ¡Muy mal! ¿Por qué? Porque no hay un boleto ¡Puta madre! Tú eres de México, ¿no? Sí Más bien México es mío Y yo soy de Suiza Tú eres de Suiza Pues hablas chingón español Sí, pero ayer ustedes ganan Los pinches atorados Los cabrones, ¿no? Somos cabrones, güey Los pinches suizos Valden Varga Los ganamos en el fútbol Y los mandamos a chingar a su madre Pero ya, gana todo el torneo Sí, sí Vamos a tener la pinche medalla de oro Va por ti Va por los pinches suizos perdedores Y... Suiza ¡Suiza! ¡Ayer! ¡I'm from Mexico! ¡I won! ¡Yeah! ¡Ay, de Inglaterra! ¡Ay, una güerita! ¡Hello, güerita! ¡Nice to meet you! ¡Ah, güey! ¡Las traigo muertas a todas! ¿Tienes peluche en el estuche? ¿Tienes así? ¡Oh, un poco, un poco, un poco! Pero no tanto como tú, mi amigo ¿Puedes mostrarla a la cámara? ¡No puedo ahora mismo! ¡Mi madre está aquí! ¡Ay, que no te da pena! ¡Es peores cochinadas en tu cuarto! Todas las nacionalidades del puto mundo aquí reunidas Y todos porque sabían que yo iba a venir El peluche en el estuche está aquí presente ¡A huevo! ¡No mames! ¡Tú de dónde eres, güey! ¡California! ¡De Cali! ¡De Chicali! ¡De Cacano! ¡No mames, güey! ¡Sí sabía que se me hacían conocidos tus colores, cabrón! ¿De dónde eres? ¡He likes my colors! ¡Pause, please, California! ¡California! ¡A huevo! ¿Tienes peluche en el estuche? ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Dale que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale que sí! ¡Sí! ¡No! ¡No tiene! ¡No mames! ¿Cómo que no? ¿Cómo cuál pinche piolín? Piolín me pela los huevos, el puto ¿De veros? Ok, pues que te bailan No, no, no puedo decir eso, sí Si puedes decir lo que se te pinche, venga la gana ¿De veros? Sí, cabrón El pinche piolín me la mama ¿Sí? ¿A huevo? ¿Sí? ¡A huevo! ¡Ándale pues! ¡Peluche en el estuche! A mí también, a mí también me la mama el piolín ¿Cómo, cómo se llama tu nombre? Ah, Juan Pérez Chica ¡Ay, güey! ¿Y de dónde eres? Ah, pues es originalmente de Baja California Mexicali, Baja California ¿Y piratamente? Ah, en Estados Unidos en California Ah, eres un pinche mojado, ¿verdad? ¡A huevo! ¡La migra, la migra! Aquí está el culo La migra, la migra me la pela ¡A huevo chingada madre! Nacho Libra ¿Cómo que Nacho Libre? Nacho Libre me la pela, güey Sí, señor ¿Qué es eso? Aquí viene ¿Quién es esta chica? Jess Varnish, es la superstar de la Britán Ah, ¿qué es una vieja que me quiere dar por el pinche aniceto? Sí, Pantleton Aquí vienen las chicas Ah, mira, aquí están las atletas de Gran Bretaña ¿Cuál es tu nombre? Miguel ¿Mi nombre? ¿Tu nombre? Michael Michael ¿Qué es tu? Jackie Jackie ¡Dale hola a México! ¡Hola! ¡Hola México! ¡Dale hola a México! ¡Hola México! Oye, ¿y a qué veniste o qué? Quiero ver si consigo boletos Ah, yo te puedo conseguir unos a cambio de unos perritos dos Te voy a enseñar unos perritos acá atrás mamá Seguimos aquí con el pinche ambiente olímpico Todos bien prendidos güey, me cae de madres ¡Hola! ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Yo soy de California ¡Yo eres de California! ¿Y cómo se llama tu nombre? ¿Cuál es el nombre de tu nombre? Yo me llamo Sara Sara, ¿y hablas español chingón? ¡Ah huevo! ¡Hablas en mis carnalas! Oye, ¿y a quién vienes a apoyar? Ah, voy a apoyar a mi prima ¿A tu primo? ¿Quién es tu primo? A mi primo Clayton Stanley Yo fui a voleibol para los Estados Unidos Ah, ese güey hace que siempre la caga Que siempre es bien malo ¡Ah huevo! Yo lo conozco ese güey ¡Nacho Libre! ¿Qué trance? ¿Cómo que Nacho Libre? Nacho Libre me pela la mierda Nacho Libre, hey! ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? Australia ¿Y cómo les fue? Muy bien, sí, se ve muy bien Gracias ¿Y cómo están las medallas para Australia? Estamos un poco bajos en el momento Pero, espero que en la parte de abajo debemos traerlos Ya estás pedo, ¿verdad güey? Si hubieran un poco más de esto Ellos hubieran quedado un poco más ¿Estás f***ing drunk, verdad? No, definitivamente no No, ustedes también Mira este güey se peina como yo güey Best legal line, mate ¿Tienes peluche en el estuche como yo? Sí, mira, mira ¿Tienes que grita conmigo? Peluche en el estuche Bújete, bújete No mames Ese güey sí me mata la pinche panzota ¿No tienen una pinche chela? Mochila, no, with the beer ¿Qué? ¿Tienes otra pinche? No, mira, compre su mano Pues compren para todos pinches Toma solo Escorpión es la verga Escorpión es la verga Escorpión es la verga Escorpión es la verga Escorpión dorado Escorpión dorado Escorpión dorado A huevo Mira Aquí está El equipo de Suecia 1931 Son los sobrevivientes Los veteranos Los que todavía no se los lleva la chingada Piche Venezuela Huevo ¿Cómo están? Bien, bien ¿Cómo les está yendo? Bueno, ya ganamos la primera ¿Ya? ¿Cuál? Ayer en Esgrima Esgrima, huevo Pues ya ahora Nosotros llevamos ya tres Sí Y les vamos ganando ¿Cuál es tu nombre? Eva ¿Y qué sport Hacen? Swimming ¿Y ganas una medal? No todavía ¿Y cuántas chances tienes que ganar? ¿Cuál es tu prueba? ¿400 metros o 100? Sí, 400 años Y pues mucha suerte Very luck for you Thank you ¿Y me lo vas a dedicar? Huh? Do you think I'm sexy Uh, if you put more buttons up No, this is the peluche Thank you very much ¿Tú de dónde eres? ¿De Puerto Rico o de Cuba? De Chile No mames No latino a las piches banderas Cabrón Un compadre latinoamericano ¿Qué tranza? Hola, hola ¿Cómo estás? I don't speak Spanish Ay, sí I don't speak Spanish ¿Y qué tal? De Jack Pues de Colombian, sí No, it's not Colombian It's Serbian Serbian, no mames Aprende a leer, pendejo Me dijo que era de Colombian Bueno, pues chido, Serbian Ya llegaron mis piches carnales ¡A huevo! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿tú eres de México? Sí, vivo en México Vivo en Guadalajara Vaya huevo Tenemos que caminar Porque si no me regañan Ok, perfecto ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Cuál es de Nemo y Fijormi? Christopher Christopher Y traes a la chaviza ¿Cómo estás, Camel? Bien ¿Cómo te llamas? Luis Luis, a huevo Oye, ¿cómo has visto a los mexicanos? Sí, es verdad Hay varios allá Y creo que vamos a ver más En el partido de fútbol Allá en Wembley Tienes acento mexicanísimo Ah, gracias Tengo 15 años ya Sí, ya Oye, digo que no te escuchen tus hijos Pero ¿cómo ves a las güeras de aquí? Ah, muy guapas, ¿verdad? Muy guapas Sabrosas, ¿verdad? Muy buenas ¿Cuáles son las viejas más buenas que has visto? ¿De qué nacionalidad? Yo creo, verdad, hay buenas y malas de todos ¿Verdad? Sí, de todos Sí, pero bueno Ninguna mujer les vea viéndola por donde mea ¿Verdad? Sí, claro que sí ¿Qué tranza, cabrón? Venezuela rulea ¿Cómo están? Vamos por la de oro Vamos por la de oro en ciclismo ¿En ciclismo? Sí, de clima de pez Ese ni es deporte, güey No mames Deporte de unos chingadasos, güey La lucha libre La lucha, la lucha No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ¿cuántas medallas llevan? Llevamos una de oro ¿Cuál? La de... La de grima Esgrima Esgrima, ay, sí Pues yo llevo dos de plata, güey Ya hace más de una de oro Está en la cola, está en la cola Si llevo dos de plata, está en la cola ¿Cómo que de la cola que me presta tu hermana, güey? ¿Qué pago? Como es luchadora, se mete con mi hermana, no Bueno, me cae bien porque son latinoamericanos Les deseo un chingo de suerte Igualmente, igualmente No mames Aquí, nada más llegas a Londres Y te pones güero Por ejemplo, este güey era bien prieto Y se volvió mexicano aquí güero ¿Puedo hablar inglés? Finlandia Finlandia ¿Y tú eres de México? Sí ¿Te gusta México? Sí, estoy feliz de que tú Sí, güey Él llegó como mexicano, morenito, todo jodido Y mira, ya es güero You are blonde now Felicidades Por favor ¿Puedo estar en televisión también, por favor? Claro, ¿de dónde estás? Pero tenemos que caminar Por favor Estamos de Australia, ambos de nosotros Ya le van a chingar sus cosas ¿Están en el fondo de ellos? Y tú vas a ambos de ellos ¿Australia? Sí ¡Grecia! 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 ¡Athena! ¡Grecia! 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 ¿Quién es mejor, Brasilia o Australia? Australia ¿Grecia o Australia? Grecia ¿Quién es mejor? Grecia ¡Athena! ¡Athena! ¡Veo! ¡Mexicanos! 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 ¡Veo! Espera ¿Tiene peluja en el estuche? ¡Yah! Sé, yo lo sé ¡Me lo hago! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡No mames! ¡Acercate, acércate, acércate! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿Qué es este güey? ¿Tiene pelucho en el astuche? ¿Y qué tal tú? No, no, eres más chiquito. ¡La tiene chiquito el puto! ¿Cómo estás? ¡Ay, bien! ¿Disfrutándome esta vaina? ¿Vaina? A ver, enséñame palabras colombianas aquí, vergas. No, pero tampoco tanto. No, no, no. ¿Palabras colombianas así como vainas? No, me las estoy gozando, pasándolas sabroso. Oye, ¿y cómo ves a las pinches güeras? Están muy buenas. Están muy pinches ricas, ¿no? Todas monas o clarito. ¿Cuáles son las que más te gustan? ¿Qué nacionalidad? Las suecas. Las suecas, no. Claro, primero las colombianas. Las colombianas. A mí me gustan las rusas. Que me hagas tu hermana. Y te la apliqué, güey. Oye, las colombianas también están bien pinches sabrosas. Sí, sí. Y las mexicanas también. También, también. Conozco unas pinches jodidas, pero no hay... Oye, ¿y cómo vas en las medallas? Llevamos dos de plata y una de bronce. Ay, sí, te crees mucho, ¿no, güey? Está bien, está bien, pinche colombiano. ¿Crees que esto es sexy? Sí. Peluche en el estuche. ¿Esto es peluche en el estuche? ¿Te gustan mi peluche en el estuche? Sí. Pues yo la verdad es que creo que a esta pinche chingadera le está faltando un poquito de... Pues de mexicanidad, de pinche poder, güey. Por eso voy a ponerlos a gritar... Peluche en el estuche. Peluche. Sí. Sí. ¿Y qué? ¿En el? ¿En el? ¿Estuche? ¿Estuche? ¿Putos? ¿Putos? ¡Sí! Scream with me... ¿Peluche en el estuche? ¿Peluche en el estuche? ¿Cómo vamos a ir? ¿Peluche en el estuche? ¿P--- ¿P---1, 2, 3? ¡Peluche! ¡Peluche en el estuche! ¡Ah! Por favor, todos scream with me... ¿Peluche en el estuche? ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! Yo no tengo... ¿No tienes peluche? ¡No! ¡Qué bueno! ¡Uff! Entonces sí eres mi carnala! ¡Peluche en el estuche! ¡Ah! ¡Oh, cabrón! ¡Peluche en el estuche! 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 ¡Peluche a whatever! ¡Uaaaaaa! ¡Peluche, whatever! No, whatever es un pendejo. ¡Y peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Oooow! Y es así como el pinche peluche en el estuche está aquí en Londres, güey. Con estos pinches güeyes de todo el puto mundo. Demostrando que yo soy la verga aquí en China y en... ¡Pincheme! ¡Donde quieran, putos! ¡A la verga! ¡Scorpión Dorado! ¡Culeo!